Amor, llegué Mami, ahí todo está apretado también Pero más despacito, más pa... ¡Vámonos! Muchachos, yo en Halloween voy a ir a ser momia No, no, trártelo en serio Si se es para ser mi suegra, conmigo no van a andar una vez a la noche Respeta el amigo, Riqui Las momias de Gito Las momias de Gito Llegó el número uno En los más guapos del mundo Inter y nacionalmente Tal vez que si vos pareces un balastro ¿Cuál balastro? O sea, la belleza es mía, abunda ¿Pero por dónde? Pobre manchal Ay, ese no es Estoy cumpliendo cinco años de relación con mi novio Y me llamó que la moje No, 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 no ¿Usted es novia? ¿Usted es novia? Yo tengo novia, cinco años de relación con mi novio Y después de cinco años recién la vamos a oír Y este es el amigo que le tuviera paciencia a muchachos Y además usted nunca me esté Y voy es para allá Y suerte no me deseen que la suerte la tengo desde que nací bello y lindo Tu novia te hablaba de otra mojada, ¿no? De esa Ay, no, pero mi novio me dijo que iba a venir ahorita Y es que yo no lo veo Porque yo no lo veo por ninguna parte No lo veo Y yo ya estoy aburrida Amor, llegué Ay, amor, usted también de cinco años que ya, mi hija, todavía se asusta en mi cara ¡Abre esa puerta, hombre! ¡Abre esa puerta, hombre! ¡Aquí no era usted! ¡Ven! Ay, no, no, dentro Me vuelvo un león encima Amor, 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 espere Si usted cuando dice que a mí no va a comer una comida Uno primero tiene que enfriar, amor Ah, sí, mi amor, eso también, para eso sí No, 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 no era así Ay, oiga, pero usted, amor, usted se ha visto que usted nunca ha tenido mujer, ¿no? No ¿Ustedes de cuatro años, desde cuantos meses que usted no ha tenido mujer? No, pues, desde que yo nací voy a la única Ay, usted está jodido, pa Uy, no Ay, entonces, ¿cómo, cómo? Ay, amor, desde abajo, pues, así Ay, mami, lo que crees que yo te he visto, ¿no? Sí, amor Ay, ve, mami, te digo, si yo, ve, tú voy a un deporte y yo era la medalla olímpica, ¿oí? Ay, sí, amor Me voy en todas las despectos, hijita Espérate, mami, luego que man Ay, mami, espera, hágale la pasito Este siempre ha sido gro Pero despacito, no me hagas el muro Sí, mar, esto al maestro DeTO DeArma, resp 갖 No, no, no Mami, es que vos estás apretada, también Es que vos, pero más despacito, más despacito Mami, vos, por eso las que vendés las joyas de la botella, ¿no? Y por qué? Mami, es que por acá está yo gozo Hato yogur, vos, tide, mami Que yo, ay, lo gozo Ay, mami, espera, abáчate la boca, me la vas de eso Há seasons, en miboys, h king, ¿ah? Echame eso. ¿Qué pasó? Me quiere ensañar mi cosita. Bajo, ¿no? Me quiere ensañar mi cosita. ¿Cómo así, mamá? Si no te cortes esas uñas, no te vamos a hacer nada, ¿no? Te quedaste, te quedaste. Te quedaste. ¿Vos sabés cuánto sale un peliculo? Y vos que me cortes mi uña. ¿Vos? Yo me pegué más uñas que a mi cara. Yo he 5 años de relación con mi uña. Yo desde que nací. ¿Vos sabés cuánto está un peliculo ahorita? Y es más terminamos. Y terminamos. Vos con mi uña me vas a decir. Que yo me despierta que me la corte. ¿Vas a acaso me pagas mi manicure? Vamos a ver si con esa cara es. ¿Vas a conseguir mujer? Como es el tema, Sandro está como bonito, ¿no? Sandro, ¿y vos cuándo me vas a pagar mis 50 mil pesos que te preste el sábado? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Es que amistad? ¿Es que amistad? ¿Cuándo se le cobra? 50 mil pesos que en una esquina no lo puede cobrar. ¿Y tu amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes ni saben. ¿Y eso por qué? Ven. Le termina a mi uña, man. Yo cuando ya voy a meter. Que me corte la uña. No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo te voy a decir que te corte la uña? Que me corte la uña. Yo digo que la uña es una billetera. La uña guarda los mugros. ¿Qué pasa? Jamás. Jamás. Nunca en mi uña puede decir. Última y primera vez hay que echarme a mi uña. Que me corte la uña. Y me voy. Y me voy. Me voy yo también. Me voy. Me voy. ¿Por qué no me puede curar a mí? 50 mil pesos. No me voy. Es su sangre, oh!